Hola muchachos, muchachas, hoy vamos a ver cómo calcular el coeficiente de suavización lo que vendría siendo el alfa y bueno es muy importante este para el pronóstico de suavización exponencial porque recuerden que lo que veíamos en el pronóstico en el pronóstico móvil simple es que no toma en cuenta o no deberías de tomar en cuenta los números irregulares con el de suavización exponencial si los tomas en cuenta pero por eso te determinas un alfa ahora académicamente generalmente siempre tener alfa calcule el pronóstico de suavización exponencial si tiene un alfa de tanto pero eso es académicamente laboralmente es muy distinto laboralmente lo tenemos que calcular yo encontré dos formas estas dos esta y esta esta es no nos vamos a meter la explicación de cómo sale la fórmula porque es derivar e integrar cosas que ya no 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 es tanto de nuestro interés en este momento porque ya es otro nivel que manejamos pero aquí está la fórmula ahorita se las voy explicando y esta que esta es la más sencilla es no se me hace muy muy buena pero bueno la encontré y que hay que explicará no y es fácil no es 2 entre el número de periodos más 1 recuerden nuestro ejercicio anterior teníamos 6 periodos entonces aquí es fácil esto es igual a 2 entre 67 y nos da este número y así nosotros lo desglosamos de esta forma vean cómo va a cambiar drásticamente y esto es mejor porque si no está nos está haciendo tomando en cuenta estos dos factores estos son irregulares entonces como lo determinamos bueno yo no pude encontrar un emulador para mí mi compu cuatro puros para windows pero no lo no obviamente no se puede instalar entonces vamos a explicarlo aquí nomás básicamente por ejemplo para tener logaritmo en la calculadora es este y entre logaritmo es shift y log así de fácil y así es sencillo entonces así lo vamos a determinar en la calculadora pero les voy a enseñar cómo hacer en el excel también es bastante sencillo pero vean por ejemplo aquí vamos a dividirlo por pasos no primer paso vamos a poner logaritmo abren paréntesis de qf qf la cantidad final 224 entre q q y que la cantidad inicial que son 180 cierran sus paréntesis y les da un número no en su calculadora que es punto 0 9 4 9 7 5 5 13 ese número es el número que les da ahora este resultado lo van a dividir este entre número de periodos menos 1 que sería 5 6 menos 1 1 ya les da este número ya eso le van a aplicar en el logaritmo en la calculadora acuérdense en la calculadora va a ser este shift logaritmo me dan igual les va a dar 1.0 4 4 7 8 4 3 8 y esto lo van a restar 1 entonces pues este menos 1 y este es el resultado que les va a dar en la calculadora en el excel es exactamente lo mismo solamente vamos a ver cómo calculamos el anterior logaritmo por ejemplo aquí para el logaritmo igual vamos a hacerlo por pasos ¿no? para el logaritmo para el logaritmo es la función en la función o en el logaritmo el número es número es este entre este ya vieron esto se calcula exactamente igual como las demás este entre 5 ahora para obtener el antiguo al logaritmo es bastante sencillo esto va a ser igual a 10 que es la base logaritma logarítmica elevado a ésta así de fácil lo tiene el antilogaritmo en el excel es 10 que es la base logaritmica elevado al número que les dio a éste a ésta y ya al final es exactamente lo mismo y ya vieron así de fácil y sencillo determinamos determinamos cómo calcular el alfa y vieron si hay una gran diferencia o sea aquí está menos de 0.05 y aquí tiene casi 0.3 porque es importante tomar en cuenta que bueno desde mi punto de vista esta es la forma más adecuada de ya a nivel laboral cuando vayan a hacer su pronóstico o en ese tropito como le dicen la mayoría su forecast es importante que ustedes lo determine porque si van a tomar esos números irregulares los van a tomar ustedes en cuenta y van a hacer que su su error sea menos sus números van a ser más acertados a lo que es la realidad cuando hacen los pronósticos y bueno vamos a ver en el siguiente vídeo cómo hacemos el pronóstico de suavización exponencial ya teniendo en cuenta cómo sacamos este alfa o este coeficiente sale este chavos pero bueno hasta aquí el vídeo y nos estamos viendo chavos y y y y ¡Gracias!